Hemos preparado también una actuacioncita. ¿Qué quiere decir con actuacioncita? Acudieron al 20, 100, 1000, 500.000 clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay! sigue muriendo. ¡Bravo! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, esperen, esperen. Y si les gustó también puede ser como el robot. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Ahí está. Es... ¡Qué bien, qué bien! Bueno, bueno. Prosiguiendo con nuestros simpáticos números artísticos. Ahora toca el turno de la siguiente actuacion. ¿Qué? ¿Hay mas? Prosiga. Sí, vamos a proseguir con la actuacion de mi nietecita. Que va a mostrarle su privilegio a la voz cantándoles una hermosa cancioncita. ¡A ver! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Craicita, pasa, pasa, pasa! ¡Qué bien! ¡Va a mostrar su talento solo! ¡A ver, Craicita! ¡Prodígato! Vamos. Vamos. Solo así podrás saber cuánto te quiero y sin pensar Quiero ser solo tuya, compartiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido Y corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, prosiguiendo con las actuaciones especiales en su homenaje Ahora toque el turno A mi querida Teresita, que le va a hacer un baile muy bien Permiso, permiso, permiso 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 A igual que todos que me tocan a mí Es mi número, me voy a consagrar hoy día Permiso, permiso Palmas ¡Bravo, bravo! Gracias ¿Te llevo? No, no Ay, Teresita Teresita a mí me va a dar un... Sé que me voy a arrepentir de lo que voy a preguntar Pero, ¿por qué te pegó Mariana? Fue una confusión No te pregunté a ti Bueno, hace ya mucho tiempo que el señor me tenía con él ¿Sabe por qué? Porque yo era enamorado de Teresa No me va a negar que esa no fue una muestra de la justicia divina Ay, ¿qué? ¿Cómo dice que el señor me tenía?